Saborea La cifra de ese montuno Saborea Mi montuno mami saborea Saborea Mi montuno mami saborea Si mi cigarro se acaba En el aire que del humo Como en la música brava El sabor a ese montuno Saborea Mi montuno mami saborea Saborea Mi montuno mami saborea Saborea Mi montuno mami saborea Mi montuno mami saborea Mi montuno mami Y era que bueno era Saborea Mi montuno mami Saborea Saboreando Saborea Mi montuno mami Contigo Yo quiero bailar Saborea Mi montuno mami Será hasta la madrugada Saborea Mi montuno mami Mami, mami De mi vida Saborea Mi montuno mami 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 Saborea 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!